I don't know I don't know Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quiéreme como te quiero, empecemos de cero a amar el corazón Quiéreme no tengas miedo, a mí también te he lastimado sin razón Quiéreme te soy sincera, yo nunca he amado tanto como hoy Quiéreme, vivamos el momento It's so strong, que del uno al diez ya te doy un cien What I feel, it's the same Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quiéreme como te quiero, empecemos de cero a amar el corazón Y quiéreme no tengas miedo, a mí también te he lastimado sin razón Quiéreme te soy sincera, yo nunca he amado tanto como hoy Quiéreme, vivamos el momento Quiéreme y no tengas miedo, a mí también te he lastimado sin razón Quiéreme te soy sincera, yo nunca he amado tanto como hoy Quiéreme y no tengas miedo, a mí también te he lastimado sin razón Quiéreme te soy sincera, yo nunca he amado tanto como hoy Quiéreme, vivamos el momento Quiéreme Quiéreme